El tipo, ese es el mismo TAMBEN Ese es el TAMBEN 10 Estaba bien, empezamos desde el super clásico Se pone el sol en el IELTS Bueno, yo me esperaba más Power Smash en parte de IELTS Yo esperaba más Roles en parte de ambos Por ahí en un momento se meten en la plataforma BAKER AUTOM SHIELD FERNER IVY SORT El FERNER es tu premia, no se sabias Si, no me imaginas con el HIITBOX Si, va para abajo BAKER UU, DOWN DRAW UUUU UUUU Se la sabe, se la sabe de IELTS Si A ver como... Chory contra Chory Upbeat UUU Un FAIR para sacarlo... Fue bueno el delay del FER Si LINDO COMBO De 41% Por eso no esta bueno para el Xavi No, por el Xavi no Quizás lo quiere matar, quizás le quiere robar ahí con algo En la música Le esta doliendo Si, si, si Le esta sacando mucho Si, si, si La ventaja esta super gigante Casi un storm No sabe cual piquear Tipo, no tenias otro? No me gustan ninguno de los tres Uuuu Primer juego de Smash Yo lo voy a contar Está bien Intente hacer alguno de los Kink of Kink de Ivy Ahora, lo va a tener que andar con un grab Si, se agarra desde la otra cancha Se agarra desde taunan city Ay, 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 tiene que salir esa plataforma No todo como flexió con el ámbito Con el ámbito Para quedárselo Uy, no Vuelve No sale el Va de un lencha al otro Ay Dios que 142 Más que no se agarre Uuuu Uuuu La de Diego No, la de Diego no Ay, ay ay Diego Bacar No mata todavía Pero lo saca encima Pero pueden entrar en otra forma Ay, ay, ay El porcentaje otra vez volando 46% ya Uuuu Ahi va UpB UpB Pero no El sabor Es verdad El sabor Tampoco está paro Yo meto que iba Uuuu 6B Lo shieldea Uuuu Ay, no llega el Ay, erdocio Verdocio accidentalmente 170% Bateria aplastante de parte de Ile Y solo tiramos un postmash Miramos Si Quien diría, no? No, lejos vamos a llegar El matchup no lo reconociamos de esa manera Si, si Crecimos 142 de Bitray Por eso La mitad de los frames ya perdieron Si Madre mía Pero bueno Uuuu, ahí estás ahí Mientras nos escuchen Está bien Game 2 Empezamos Ok Backer, Backer Otro Se lo quiso esperar ahí un poco Para potenciarlo Le pega los últimos tips del dancing Uuuu Uy, casi le pegaba a él Intenta agarrar con el App B Me encanta como Pokémon Trainer corre para llegar a donde está su Pokémon Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve No vuelve, no vuelve No se que paso ahí Hizo 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 hacerse el video No se que Sin contar Backer Auto Shield Saibin Muy buen Saibin A ver, con Ivy Casi spikeando Pero Hay de la espera El de recovery Que raro que no pego eso Si Doble Backthrow Digo, el sweetpot es a veces En forma y a veces Cosa de Uuuu Fade para sacarlo de encima Upthrow Si, la verdad que no lo entendí Quizás tenía algún plan Quizás te lo quería sacar de encima Si Quizás no quería tolear el downthrow Claro O sea, me imagino que no íbamos a dar el downthrow Pero igual Se acudió Se lo quiere llevar con el arriba y abajo Neir Casi otro Neir Uff No La B me dice chau Para arriba Flight of Sky 71% todavía Super Double Uuuu Empieza como baila ese Aizor Creo que creyó que tenía la B cargada todavía Si, si, si Ay, ay Huertel Otro lado de Huertel Salimos los lados Huertel Están tan perfectos Sí Los Daivys son El Baile City se me gustó El Baile City se me gustó Se me gustó Se me gustó A mí es el que menos me gustó Jajajaj Pero bueno Side B a Fer Uuuu Muy bien Muy bien como esta Con la Vita de los Grabs No es suficiente Mmmmm Poges más segundos Poges más sección Me parece Tienen que sacar este stock Ya, si quiere Una chance Uuuu El Lace No No da ya Ah, quizás Uuuu Lo piso Lo mando No sé ¿Cuál es el estilo que está bajo de Battlefield? Tendría que haber un mapa ahí Si, si Yo creo que Es verdad Final es tipo Pero es en la galaxia Final Y está volando por el cielo Para mí Battlefield es tipo heaven Final es heaven Ese puede ser Yo te la re veo O quizás Battlefield está arriba de todo Final está abajo de todo Ay Ay ese pig Iba a ser tambo Si pegaba Uff Uy Buen día Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si le mete uno de los Seguinachos Uy No ha llegado 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 Se lo lleva 2-0 Padre Me gané Eso Por su papá